¿Qué es el empeño y la presistencia de la que me llamó el director deportivo? Básicamente el empeño y la presistencia de la que me llamó el director deportivo me ofreció este proyecto tan ambicioso que iban a hacer y la verdad es que no tuve que pensármelo mucho. Yo llegué cinco días más tarde y la integración fue fenomenal enseguida con el cuerpo técnico y con los jugadores y sí que es verdad que están trayendo gente nueva y eso y de momento todo muy bien. Lo importante y lo que digo siempre es que si hacemos buen grupo todo seguramente irá mucho mejor. Bien, bastante bien. Sí que es verdad que con algo más de fresquito sería mejor pero ya estoy un poco acostumbrado de Valencia que prácticamente no tuve invierno. Pero bueno, es lo que toca ahora y esto es lo que toca dobles sesiones calor, esfuerzo, cargas porque luego a mitad de temporada sobre todo para adelante lo notaremos. Lo importante es trabajar día a día, no obsesionarse con el playoff que queda muy lejos y ir cada entrenamiento a mejorar, hacer buen grupo, tener buena piña en los momentos malos estar juntos y todo eso suma para poder llegar al objetivo. Pues soy un jugador prácticamente de banda, sí que es verdad que puedo jugar en las tres posiciones de arriba pero me desenvuelvo mejor por banda, me la banda izquierda es donde más he jugado soy un jugador habilidoso, rápido, de uno contra uno, buen centro y bien. Soy una persona muy normal, muy tranquila en la que le gusta estar con mi gente, con mis amigos, mi familia y hacer buena piña, hacer grupos, ir al cine, ir a hacer cosas, a conocer la ciudad. Soy un chico muy chichachero. Nos estamos haciendo buen equipo, estamos trabajando duro para que el inicio de temporada sea bueno y la larga temporada también, que esperemos que nos apoyéis en todo lo posible y que aquí estamos para darlo todo por esta camiseta. Gracias.